Para que nos explique, para que podamos entender, muy buenos días, señor Pereira, cuéntenos, ¿por qué es que ahora los usuarios de vía de evitamiento, línea amarilla, tienen que pagar 5 soles con 90, sobre todo en esas circunstancias en las que nos encontramos atravesando una pandemia y quizás muchas personas se encuentran también con algunos problemas económicos? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en realidad hay que explicar acá cuál es el sentido del peaje. Los peajes son la manera de cómo se financia una concesión en infraestructura. Es decir, el peaje sirve para que las vías se mantengan, para que la infraestructura a disposición de los usuarios se mantenga de manera adecuada y pueda tener una viabilidad en el tiempo. Este proyecto de Lima Amarilla no recibe ningún financiamiento del Estado. Es un proyecto que se financia con el cobro de los peajes. Y este peaje va a un fideicomiso de uso exclusivo para el servicio de mantenimiento de estas concesiones. Por eso es necesario que el peaje se actualice cada cierto tiempo para poder mantener en condiciones adecuadas estas vías. Esa es la razón por la cual cada cierto tiempo, y según el contrato, esto no es una decisión arbitraria de Lima Empresa, según el contrato establece unas fórmulas, unos mecanismos para reajustar la tarifa, que es lo que precisamente ha ocurrido en esta oportunidad. De manera tal que no eso se trata de una decisión arbitraria, no se trata de una decisión al margen de lo que establece el contrato de concesión de este proyecto. Queda claro que ustedes son respetuosos no solo del tema contractual, sino del análisis que bien señala, de que esto es a través de un fideicomiso, se redistribuye finalmente. Pero más allá de lo que es un tema contractual, ¿en algún momento se puede tener por encima de esto algún análisis ajustándose al momento que aún vamos a seguir viviendo por el tema pandémico? Bueno, ya lo tuvo Lima Empresa. El año pasado, por ejemplo, exoneró el cobro de peajes a los vehículos particulares de todo el personal de primera línea. Es decir, la empresa ya realizó un aporte importante considerando la situación. Por lo demás, es un peaje que hace tres años no se actualiza por una serie de decisiones que no estaban bajo el control de la empresa. Por lo tanto, sí es verdad que la empresa ha tenido una disposición a entender la situación por la que pasa hoy día el país, pero como le decía antes, tampoco es posible continuar sin la actualización del peaje porque del peaje depende el mantenimiento, el que el servicio se mantenga en condiciones adecuadas. Si no se actualiza el peaje, se corre el riesgo de que la concesión, las vías comiencen a tener problemas de mantenimiento y esto finalmente terminaría perjudicando a los usuarios de ese servicio y a la ciudad en general. Por eso es importante entender que el peaje sirve precisamente para que esas vías estén en condiciones adecuadas y puedan brindar el servicio de calidad que brindan. Sí, de hecho, hace unos días anunciamos también la inversión millonaria que se iba a hacer de aquí a cinco años para mejorar justamente la transitabilidad de estas zonas que están en concesión por parte del Lima Expresa. Lo que queríamos que quede claro es el tema de la resolución, señor Pereira, porque había efectivamente una resolución judicial que ordenaba paralizar el incremento del peaje y esta resolución ha sido a través del Poder Judicial levantada, por decirlo de alguna manera. Ya hay voces desde la Procuraduría del Estado que indican que están ya apelando esta situación. ¿Ustedes cómo van a responder ante esto? Bueno, eso también necesita una explicación. Como yo le decía, la manera de establecer el peaje, la fórmula de establecer el peaje es establecimiento en el contrato, es una materia contractual. La Municipalidad de Lima y la empresa tuvieron una discrepancia para el establecimiento de la tarifa, para la fórmula de establecer la tarifa. Esa discrepancia ha sido llevada al mecanismo que, de acuerdo al contrato, es competente para resolver ese conflicto, que es la Cámara de Arbitraje Internacional de París. La Cámara de Arbitraje Internacional de París ya resolvió el problema, ya zanjó el problema, ya dijo cómo es que se tiene que aplicar la fórmula para el reajuste del peaje, que es precisamente la fórmula que está utilizando el Lima Expresa hoy en día. Lo que ha ocurrido es que un juez penal, el año 2020, de manera absolutamente equivocada, dictó una medida anticipada a pedido de la Procuraduría para establecerle el precio del peaje. Esto es una cosa absolutamente inédita, porque un juez penal no puede establecer cuál debe ser el costo de un peaje, una concesión tan compleja como la que maneja el Lima Expresa. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso fue en el mes de enero del 2020, como era esperable, en el mes de marzo de este año, el Poder Judicial ha revocado o declarado nula esa medida. Por lo tanto, esa medida ya no existe, porque es absurdo que un juez penal intervenga en el establecimiento del costo de un peaje cuando esto está fijado en el contrato, es una materia contractual que ya fue resuelta. Entonces, lo que deben hacer ahora las autoridades es respetar, y sobre todo las municipales de Lima, que entendemos y ya en su comunicado se ha expresado en ese sentido, es respetar la decisión del tribunal arbitral para que el contrato sigue ejecutándose conforme a sus términos y no existan interferencias del Poder Judicial, que en este caso a través de jueces que no tienen competencia porque un juez penal no puede establecer el costo de un peaje. Bien, señor Pereira. Dejen que esto se resuelva de acuerdo a los mecanismos que están previstos en el contrato. Ha quedado bastante clara su posición, vamos a estar pendientes en todo caso de cuál va a ser la respuesta tanto de la Procuraduría, porque ellos han presentado también una apelación a esta nulidad y también por parte de la Municipalidad de Lima. Ya hemos visto que algunos usuarios no están contentos, pero efectivamente hay que ver que el costo de los peajes se está traduciendo de alguna manera en inversión, porque estamos viendo en qué estado se encuentra la vía de evitamiento, la línea amarilla y de alguna manera la empresa está respondiendo. Pero vamos a estar pendientes. Gracias, señor Pereira, por la explicación, por la información.